Si esta vez me dices que me dejas puedes ir con Dios Si ya te aburriste de que te rogara ya somos dos Es extraño cuando la persona que te hace feliz es la misma que te hace daño Cometí un error, siempre supe que eras diferente, pero nunca imaginé que eras peor Ay solo calma, que pa' lo tuyo está el karma, pa' lo tuyo está el karma Espera con calma, que pa' lo tuyo está el karma, pa' lo tuyo está La vas a vivir, la vas a vivir, ya verás que último quien va a reír, todo lo tienes que vivir La vas a vivir, la vas a vivir Como que tus acciones o mis sentimientos no copayan, hasta el corazón se hacea Si en la relación hay una pelea en cada tema, sin solución nuestra unión es el problema Todo lo uno, luego dos, al tercero vengo rough, coge tu rumbo y vamos respetándonos Pues él te dijo que el amor perdona todo, de mí no es que hablaba ese bobo So why, why, se te parla goodbye, while you prende te pido una orden de suma y don't cry Cerebro, para eso no hay, se le parla goodbye Ay solo calma, que pa' lo tuyo está el karma, pa' lo tuyo está el karma Espera con calma, que pa' lo tuyo está el karma, pa' lo tuyo está Espera con calma, pa' lo tuyo está el karma, pa' lo tuyo está el karma, pa' lo tuyo Estoy en un nivel de lealtad que tu notas, nunca me respetas, que no fuiste capaz En mi cara explotó, la pura verdad de quien eras, pues la maldad que tu llevas ya se notó Si no entiendes, habla en altavoz, tu presencia humedad o sin otra cara, dábamos despidiéndonos Porque el que dijo que el amor perdona todo, de mí no es que hablaba ese bobo Yo sigo fly, cero charla goodbye, tachi dile que tiempo pa' traumas no hay, don't cry Cerebro, para eso no hay, se le parla goodbye Y eso ya es, ya el final de la historia el cometido, bien agradecido, no cumplió lo prometido También sorprendido, por lo mínimo vivido, ya está la experiencia, así que rapidito olvido Si crees que tu partida me arruinará la vida, error, esa es una falta cometida Y pa' que no caigas mal de la nube, te regalaré un paracaídas Ay, solo calma, que pa' lo tuyo está el karma, pa' lo tuyo está el karma Espera con calma, que pa' lo tuyo está el karma La vas a vivir, la vas a vivir, me hiciste sufrir, la vas a vivir, me hiciste sufrir, la vas a vivir Si que si, si que si, si que si, si que si Y en verdad si ya quiere su rumbo no hay camarrá, se lo ya tiene que guayá Y ve la diferencia, si aquí guayá, que le conviene Yo Johnny JB, va a ser, yo sonó, Tachi Baby Wally, copia a Yaira, el music copia Es el Baby Wally, dímelo Tachi Y el flow más no da, David Killa, Marcelo Music en el beat Dímelo Johnny, Johnny JB, dímelo Billy D, este es la New Wave Todo el mundo cosecha, de lo que siembra, karma Yo Wally